Yolanda Díaz, ministra de Trabajo y Economía Social, guarda un férreo silencio sobre sus viajes, la mayoría en Falcon, los gastos generados y sus acompañantes. Ante el interés de los ciudadanos que acuden a Transparencia para conocer los destinos y fines de los traslados, el ministerio mantiene un hermético silencio. Solo 16 meses después de viajar a Brasil en un avión diferente al del Rey para acudir a la investidura de Lula da Silva, ha informado de un gasto de casi 11.000 euros. Sin embargo, el detalle de otros gastos no queda claro. Admite que los desplazamientos, alojamientos y tasas obligaron a desembolsar esa cantidad, pero no detalla el medio de transporte utilizado y desembolsos de traslados en España. La opacidad del ministerio ha quedado patente en al menos ocho respuestas a otras tantas preguntas. Tampoco ha atendido a cuestiones realizadas en el Congreso de los Diputados sobre sus viajes. Un análisis de las resoluciones del Consejo de Buen Gobierno y Transparencia realizado por The Objective muestra que Yolanda Díaz se ha negado a dar datos en al menos ocho ocasiones. Brasil, Bruselas o el Vaticano son algunos de los destinos que despiertan más interés, mientras el silencio y excepcionalmente respuestas parciales han sido los recursos utilizados. El pasado marzo, Transparencia instaba a facilitar la relación de vuelos en el territorio nacional realizados desde el inicio de la legislatura, con indicación del medio aéreo empleado, destino del desplazamiento y motivo del mismo. La pregunta, realizada por un ciudadano, no fue atendida por el ministerio de Yolanda Díaz. El Consejo de Transparencia advertía del incumplimiento de la ley por parte del departamento. Finalmente, tras reivindicar el derecho de los ciudadanos a la información pública, instaba al ministerio a facilitar la información. Ya en 2022, las preguntas sin respuesta estuvieron centradas en el controvertido viaje a Brasil, para el que al menos, y tras meses, hay una mínima respuesta. Otro de los traslados que ha suscitado interés ha sido el vinculado al viaje al Vaticano para encontrarse con el Papa Francisco en el año 2022. Pero el ministerio no suelta prenda y a día de hoy no sabemos cuánto costó. Pero no es el único. Uno de los viajes más polémicos fue el realizado por la ministra a Bruselas en septiembre del año 2023, para entrevistarse con el fugado y líder de Junts, Carlas Busdemont. Las cuestiones han sido reiteradas y el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno instó el pasado febrero a dar luz sobre el controvertido encuentro. Lo hacía tras una pregunta realizada por un ciudadano el 15 de septiembre. La inconcreción de la respuesta llevó al organismo independiente a exigir más información. El Consejo de Transparencia destaca la falta de colaboración del Ministerio de Díaz, que no mandó los expedientes solicitados. Esto es lo que decía. Este proceder dificulta considerablemente el cumplimiento de la función encomendada a esta autoridad administrativa independiente. Y es que parece que estos progresistas socialcomunistas que tanto valoran el dinero público y que tanto lo quieren proteger para dárselo supuestamente a los ciudadanos, casualmente tienen ciertas dificultades a la hora de dar la cara y mostrar en qué se gasta cada céntimo de euro del bolsillo de los españoles.